Un caballo sin riendas, o sea, podía yo hacer lo que quisiera. Pero fue la propia familia quien confirmó el muerte del artista y exintegrante de Flans Amparo Serrano. Una triste noticia nuevamente embarga al mundo del espectáculo. Luego de que se diera a conocer la noticia de que el pasado viernes habría perdido la vida la reconocida diseñadora Amparo Serrano. No es un secreto para nadie que Amparo Serrano fue una reconocida diseñadora gráfica mexicana. Y que su carrera también era apoyada no solamente por los adultos, sino también por jóvenes y niños que disfrutaban precisamente de cada uno de sus diseños y de sus ocurrencias. La también llamada Amparín, como muchas personas la conocían en el mundo del espectáculo, perteneció al grupo Flans en sus inicios. Y también fue la creadora de la popular marca Distroller. Incluso su repentina partida estuvo sorprendiendo a todos sus allegados en el mundo del espectáculo. Quienes de inmediato se encargaron de reaccionar a través de las redes sociales, mostrando su pesar por la pérdida de la vida de Amparín. De hecho, muchas personalidades del mundo del espectáculo de inmediato se estuvieron cuestionando qué pudo haber ocurrido para que esta querida diseñadora perdiera la vida. Pues recordemos que ella también era presidenta de su propia fundación, a través de la cual ella se encargaba de llevarle sonrisas a aquellos niños necesitados económicamente. Pues cada año Amparo Serrano se encargaba de repartir cientos y cientos de regalos para darle entonces esa alegría a los niños que más lo necesitaban. Razón por la cual entonces ella también era muy querida dentro del mundo del espectáculo. Fue su propia hija, Minnie West Serrano, la que estuvo entonces confirmando la noticia a través de las redes sociales. Y según entonces algunas personas allegadas a la familia, se conoce que la causa que hizo que ella perdiera la vida fue precisamente debido a un accidente que ella misma estuvo viviendo dentro de su casa. Pues aparentemente la diseñadora se encontraba en la parte alta de su sala que ella misma había diseñado y que prácticamente era la pieza central de su hogar, ubicado en Álvaro Obregón. Y debido a dicho accidente, ella tuvo que ser ingresada de urgencia al hospital, del cual no salió avante. Minnie West Serrano, quien también es novia de Nachito Peregrín, estuvo utilizando sus redes sociales no solamente para confirmar dicha información, sino también para mostrar su pesar por la pérdida de la vida de su querida madre. Y en sus propias palabras, Minnie escribió, También su otra hija, Camila West Serrano, estuvo empleando sus redes sociales para dejar un mensaje realmente lleno de pesar por la pérdida de su madre. ¿Cómo te pudiste ir así? Tenías tanto por delante. No entiendo el protocolo de esta vida, y mucho menos sin ti. Eras mi guía, mi succionadora de inconvenientes, mi mejor amiga, mi ídolo, mi mundo entero en una persona, mi mamá querida. No tengo palabras ni fuerzas para escribir lo mucho que te voy a extrañar. Desafortunadamente la vida nuevamente nos sorprende con este tipo de noticias tan tristes. Y simplemente resulta realmente muy desafortunado el hecho de perder la vida en tu propia casa a causa de un accidente. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión. Gracias.